Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender sobre preposition, preposición. Bien, vamos a empezar con el vocabulario, el vocabulario. En este cuadro, ¿sí? Como pueden observar, en este cuadro tenemos tres columnas, de las cuales tenemos la preposición, la pronunciación y la traducción. Bien, vamos a empezar solamente revisando ocho preposiciones básicas. La primera, behind, que significa detrás de, between, en medio de, in, dentro, in front of, en frente de, near, cerca de, next to, al lado, on, encima, y under, debajo. Cada una de estas preposiciones lo vamos a ver mediante un ejemplo. Empecemos con behind, detrás. Two girls are behind a tree. Dos niñas están detrás de un árbol. Between, en medio de. The cat is between the dog and the rabbit. El gato está entre el perro y el conejo. In, dentro de. The dog is in the box. El perro está dentro de la caja. In front of, en frente de. A monkey is in front of the tree. Un mono está en frente del árbol. Near, cerca de o próximo a. The elephant is near the river. El elefante está cerca del río. Next to. Al lado de o junto a. My favorite place to read is next to the window. Mi lugar favorito para leer es al lado de la ventana. On, encima de. Canaries on a branch. Los canarios están encima de una rama. Under, debajo de. The ball is under the elephant. La pelota está debajo del elefante. Ahora, vamos a ver la diferencia entre near y next to. Ya habíamos visto que near significa cerca de o próximo a. Y next to, él significa al lado de o junto a. Vamos a ver con un ejemplo cada uno. Near. I live near the hospital. Vivo cerca del hospital. Next. The teacher's desk is next to the black ball. El escritorio del profesor está al lado de la pizarra. Bien. La diferencia entre ambos es la proximidad. Next to es la proximidad más corta. Near es un poquito más alejado. ¿Ok? Ahora vamos a ver las activities, las actividades. La primera es, complétalas con las proposiciones siguientes. Tenemos on, in, next to, near y behind. The dog is the house. ¿Dónde se encuentra el perro? De acuerdo a las cinco preposiciones que nos muestran en pantalla. Near. ¿Ok? The dog is near the house. The girl, la niña, in, dentro de la casa. The cat, on the road, en el tejado. The dog is behind the house. And the pig is next to the window. ¿Ok? Nuestra segunda actividad es, el fantasma está de la caja. Está arriba, abajo, en medio, dentro. Vamos a ubicar y vamos a escribir la preposición en inglés. Les voy a dar un ejemplo y ustedes van a completar los cinco restantes. ¿Sí? El primer ejemplo lo voy a dar del fantasma de la parte inferior. Next. ¿Ok? Ahora ustedes completen los cinco preposiciones faltantes. ¿Sí? Los cinco fantasmas. Y nos vemos hasta la siguiente clase. Bye.